La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un entramado societario que habría ocultado ganancias superiores a 10 millones de euros, con la consiguiente defraudación pendiente de cuantificar de los impuestos correspondientes durante los últimos cuatro años. En la operación han sido detenidas cinco personas, estando incursas otras siete en calidad de investigados. Se han aprendido 550.100 euros en efectivo y localizado bienes valorados en más de 50 millones de euros. Asimismo, pudo analizarse cómo parte de las ganancias opacas obtenidas eran enviadas fuera de España, a países como Andorra, Suiza o Gibraltar, o bien eran directamente destinadas a expandir el negocio. Los registros han sido practicados en varios de los establecimientos y sedes del entramado, así como en una asesoría fiscal de Marbella, que habría realizado servicios para el grupo empresarial investigado y en el que se encontró importante documentación. Además, se incautaron diversos dispositivos electrónicos y ordenadores que están siendo objeto de análisis, no descartándose que de dicho estudio se obtengan nuevos datos que permitan extender la investigación por este u otros delitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!